Un balance positivo entregó el subdirector científico de la empresa social del Estado S. Barranca Bermeja frente a las inversiones y adecuaciones de los puestos de salud de la ciudad. El Centro de Salud Danubio es uno de ellos donde sus obras avanzan sin contratiempos. Se siguen haciendo los procesos de terminación en todo lo que es de infraestructura, algunas cosas que habían quedado de obra blanca y los pendientes que tenían que eran lo de luz, agua y aire acondicionado ya están terminando esos procesos para terminar toda la obra. El proyecto S.B. ya se llevó al ministerio por el cambio de norma, se están haciendo unas adecuaciones y estamos en esa fase. Igualmente en el área rural como La Fortuna y Llanito se han venido adelantando los trabajos a sus centros de salud para prestar el mejor servicio a la comunidad. Llanito va mucho más adelantado, también ya se presentaron las adecuaciones de la norma, los cambios se presentaron al departamento y estamos esperando las respuestas del departamento, el cual va más adelantado que el CEDE. Ecopetrol, según lo dicho por el directivo de la EES, ha ayudado con la adecuación de esos centros de salud. Hemos tenido afortunadamente el apoyo de Ecopetrol, que es el que nos va a colaborar en la ayuda de los aires acondicionados. Feliz agradecerles de todas maneras en estas situaciones las ayudas de Ecopetrol con la EES, porque son el mejoramiento de las instalaciones para un mejor estar en este tipo de pacientes. Pues ustedes saben que cuando uno es paciente uno quiere llegar a un buen sitio, por lo menos eso disminuye la enfermedad. Se espera para el 2020 tener un avance significativo, así como la totalidad de las adecuaciones de los centros de salud del Puerto Petrolero.